¡Hola! Bienvenidos nuevamente a esto que se llama Cosas típicas que encontrarás en tu barrio Segunda parte Recuerda haber visto antes la primera parte Y sin más rodeos, arrancamos inmediatamente Número 6 El parque de estar talado En todo barrio, hay un parque cuyos viejos e incompletos aparatos nunca han sido reparados Encontrarás un armazón en donde alguna vez estuvo un columpio Pero que ahora es usado principalmente como un improvisado arco de fútbol Fue por fuera Tal vez aún cuelga una de las varillas, o una cadena O incluso puede estar el columpio, pero sin tabla en la cual sentarse Un sube y baja, del cual solo queda la mitad O en el mejor de los casos, está todo el tubo, pero sin manija a la cual aferrarse Lo cual lo hace algo peligroso Un rodadero o tobogán que tiene filosas latas oxidadas en la parte inferior Y que resulta ser una trampa mortal para cualquier pobre alma Que sea tan arriesgada como para deslizarse por ahí Y para terminar, encontramos un viejo pasamanos Tan doblado que parece haber recibido una paliza del increíble Hulk Número 7 Zapatos en un cable Es bastante curioso ir caminando de un modo muy casual por la calle Y al mirar hacia arriba, encontrarse con los famosos zapatos que cuelgan de los cables Yo me pregunto, ¿cuál es el origen de esto? Tal vez un día cualquiera alguien va caminando y de repente dice Mi hermano, creo que este par se verá perfecto adornando ese cable de energía E inmediatamente los arroja para dejarlos allá colgados Listo, mira que severa obra de arte urbano papá Lo más triste es cuando te das cuenta de que esos zapatos son de mejor marca Y están en mejores condiciones que esos que justamente llevas tú en ese momento Y así llegamos al final de esta segunda parte Recuerda escribir en los comentarios que otras cosas típicas has visto en tu barrio Nos vemos en un próximo video Que tengas un día genial Hulk dice Compartan este video Denle un me gusta Suscríbanse Y vean uno de estos videos Y Hulk no sabe que más decir Así que dirá ¿Woooh? 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 ¿Woooh?